El joven Joel Martínez Siriaco, que reside en el sector Altos de la Cabiela, fue herido de un balazo el pasado mes de enero en el sector San Martín de esta ciudad. Él mismo denunció este viernes que a su agresor, quien fuera apresado la semana pasada, fue puesto en libertad bajo garantía económica. Yo me siento un poquito delicado, de salud. Mira la condición como ustedes están observando. Están por detrás de una cama. Yo lo que pido mayormente es justicia, porque mayormente yo no estaba en el hecho. Como él dice que estaba en el play. Mayormente sabiendo él y teniendo conocimiento que fue él que me valió a mí. ¿Tú lo identificaste? ¿Tú lo viste? No, claro que sí, que yo lo vi. El hijo de Ramírez. El teniente, porque él tiene sus relaciones. Porque no es posible en la condición que yo esté, le dan una fianza garantía de 100 mil pesos. ¿Tú me entiendes? Entonces no como él dice que estaba en el estadio jugando a las 3 de la mañana. ¿Tú me entiendes? ¿Sientes temor de su fortuna? Claro que sí. Que ese muchacho lo puedan soltar a donde mi hijo está malo. Tengo mucho gasto en él y todavía, todavía el niño, el hijo mío vea cómo está, a donde lo van a soltar, a donde él. ¿Tú sabes por qué fue que lo soltaron? Porque él tiene cuña. Ramírez tiene cuña en la procuraduría. Por eso fue que soltaron. ¿Y cómo es posible de que ese hombre, ese muchacho lo van a soltar a donde mi hijo todavía está malo? Y es un riesgo que yo tengo, que vayan y lo suelten y venga a él a tirotearme al hijo mío. ¿Cómo fueron ellos? ¿Cuándo? ¿Usted fue lo que pasó? Eso sucedió en... En caminos vecinales. Y él iba pasando, él le estaba tirando tiros a otro, el hijo mío iba pasando. Y él vio el hijo mío que pasó. Y él siguió tirando tiros. Porque el hijo mío es el que dice. Entonces, aquí no es justicia. Entonces, eso se va a quedar porque es un policía, un teniente, se va a quedar así. Mi hijo, ¿cómo está? Yo mucho gasto. Tengo que pagar la clínica, que son 700 mil, 16 mil pesos. Eso tengo yo que pagarle. Ellos no han dado la cara. Martínez, de 24 años de edad, permanece en cama producto del balazo que casi le cobra la vida por parte del joven José Antonio Ramírez Guzmán, alias Alex, NTN, Arismendi, La Antigua.